Hoy se va que me pasé a morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Cantón, cantidón, cantón, cantidón Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki tuki tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad, gente! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felic Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! este sentimiento cantando voy para que escuchen mucha paz en la cantanza Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero año y felicidad prospero año y felicidad si tu reenuncia sube tensa mente la amargura de la cual es tu suelo y tu reenuncia jamás será tu agente porque solo el licuado es tu consuelo y tu reenuncia jamás será tu agente porque solo el licuado es tu consuelo No dejé nada de gritar, porque una pena de amor me quiere quitar la vida Pobre vida que estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Que estoy con una, extraño a la otra Voy corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Gracias me brindan, todos tu afecto